Bueno, estamos con Bernie Morales, el gerente del Hotel Crismar aquí en Arequipa, que bueno, nosotros de la mano de Expreso Sur estamos visitando Perú, y bueno, y en esta oportunidad, también de alguna manera, reflejando esto a lo que también los tiene acostumbrados los turistas que visitan el Perú y específicamente Arequipa, Expreso Sur, porque los hoteles son sorprendentemente hermosos, solidarios, pero además están súper bien ubicados. ¿Cómo estás, Bernie? ¿Cómo están? Muy, muy, bueno, felicitaciones a Argentina por venir de Perú, estamos bien contentos de recibirlos. Arequipa es una ciudad muy amigable, es una ciudad que tiene mucha recepción hacia el turista. Recibimos turistas de Europa, de Norteamérica, y en los últimos tres años el flujo de turismo argentino ha aumentado bastante. Nos da mucho gusto porque es un turista fácil de entender, no tenemos que aprender otro idioma para recibirlo. Es muy amigable y realmente viene con mucha alegría. Sabemos que el viaje es largo, especialmente en carretera, pero creo que vale la pena. Queremos invitar a toda la gente de Argentina para que venga a conocer Perú, que conozca Arequipa, Cusco, Puno, que son ciudades muy interesantes donde van a encontrar mucha cultura, mucha música, mucha alegría, y somos unas personas que los estamos esperando con los brazos abiertos para que vengan a acompañarnos y visitarnos. Y además, bueno, esto también que tienen ustedes de adaptarse un poco a la cultura nuestra, porque aquí, bueno, es muy raro que uno se siente en el restaurante y te den pan, por ejemplo, o bueno, determinadas costumbres y comidas a las cuales nosotros estamos acostumbrados, pero que ustedes de alguna manera hacen que nos sintamos como en casa, ¿por qué? Nos van como dando esas pequeñas mañitas que ya con la coordinadora Melisa van coordinando de alguna manera y, bueno, hacen que nos sintamos realmente como si estuviéramos en Argentina. Bueno, la idea es que haga un intercambio cultural. Y sabemos que hay muchos hitos que tienen ustedes que recibir la comida local y no tienen otra opción. Estando en Arequipa, generalmente la comida arequipeña se come a mediodía. Y de noche se sirve la comida que a ustedes les gusta, ¿no? Es una idea nuestra. Si quieren probar los platos típicos arequipeños, los van a hacer a la hora de almuerzo. Y en la noche hay que darles una dieta que esté de acuerdo a su costumbre, por eso tratamos de incluir cosas que sean de su agrado y estamos trabajando en ese tema para darles un mejor servicio siempre. ¿Y cuál es esa comida que ustedes tienen como, digamos, culturalmente arraigada? Por ejemplo, un plato muy típico de Arequipa es el rocoto relleno, que parece un pimiento grande, es picante, lo rellenan de carne, tiene aceitunas, pasas, lo sirven con un pastel de papa, que es un papa con queso y leche en niveles, un pastel. Y ese es un plato típico. Otro plato típico es el chicharrón de cerdo, que acá le dicen chicharrón de chancho. El cerdo al puerco le decimos chancho en Perú. Es una palabra local, pero sí les gusta, es un poco grasoso. Hay muchas variedades de platos. Hay un plato que se llama ají de gallina, por ejemplo, que es un pollo desmenuzado o gallina desmenuzada con ají amarillo y viene mojado con varias cosas y es bien espeso, es bien sabroso también. Pero son platos que no se deben comer de noche porque por lo que tienen mucho picante generan acidez al estómago y no dejan descansar a uno. Y recomiendo esos platos a medio día. A una gran altura que nosotros no estamos acostumbrados, pero bueno, ya después de varios días nos estamos como ambientando también y ya estamos en clima. Así es, estamos ambientando. Hay un plato típico también acá que muchas veces gente de Buenos Aires que ha venido les parece raro, comemos un plato que se llama chupe de camarones. El camarón es en langostino, pero acá es en langostino de río, que hace un caldo. Y el caldo es bien sustancioso y es bien sabroso. Una vez un argentino me dijo, ¿ustedes comen esos bichos? Le dije, sí, comemos los bichos. Hemos visto algunos platos para los cuales nosotros no estamos muy acostumbrados. Bueno, y una cosa que quiero resaltar, que lo vengo resaltando en las diferentes entrevistas con las cuales, de los hoteles, a los gerentes de los hoteles, los cuales hemos visitado en este recorrido por Perú, es que Expreso Sur ha sabido elegir esos hoteles que más allá de esto, de conservar esto de la hermandad dentro de los pueblos, y también de preservar la cultura, la ubicación que tienen los hoteles es impresionante. O sea, estamos a media cuadra de la Plaza de Armas. Sí, hay habitaciones, por ejemplo, que tienen vista a la Catedral. No todas, porque no se puede dar toda la vista a todo el mundo, pero sí tenemos habitaciones que tienen vista a la Catedral. Estamos a una cuadra de la Plaza de Armas, y estamos bien ubicados, tenemos toda la atención y toda la intención de servir al pueblo de Argentina y a los argentinos que nos visitan con el mayor cariño posible, porque es nuestra tradición. Los peruanos y los arequipeños somos muy receptivos al turismo, y estamos muy agradecidos de realmente que nos visiten. Esperamos que nos sigan visitando siempre. Así será. ¿Y por qué Crismar? Porque vemos que también este hotel conserva lo cultural, lo antiguo, y de pronto nos encontramos con una virgen en la entrada, pero también lo colonial y lo moderno. Bueno, Crismar es una mezcla de dos nombres, mis dos hermanas, mi hermana se llama Cristina y María, lo pusieron en nombre, no eran mis dos hermanas, Cristina y María, pues era Crismar. Pero sí, tratamos de mantener un poco el tema, acá tenemos una virgen, porque es una razón, como estamos en un centro histórico, tratamos de poner un poco el tema cultural. También tenemos una imagen del sol, en este costado tenemos una imagen del sol, de la cultura inca, y tratamos de que la persona se sienta incómodo en Arequipa y que se sienta que está recibiendo un cariño adecuado. Bueno, muy bien. Bueno, Berni, muchísimas gracias por recibir a la gente de Expreso Sur. Y bueno, si Dios quiere, el próximo año serán cada vez más los que te visiten. Y bueno, a ver qué mensaje le estarías dando a quienes hoy te están viendo y que están decidiendo su próximo destino aquí en Arequipa. Bueno, que no lo piensen dos veces, que se vengan al Perú, que conozcan Perú. Así como nosotros hemos conocido a Argentina, me encanta Argentina, lo paso lindo cuando voy allá. Y los invito a conocer Perú, que les va a gustar bastante. No tengan miedo a la comida. Si tienen miedo de probar un plato de comida que es muy picante, prueben 94 y eventualmente van a encontrar algo que les guste. Cuando experimenten con la comida, no se arriesguen solitos en un plato, compártanlo con otras personas y eso hace que sea más agradable la comida. Bueno, entonces nos esperemos por Crismar. En su próxima visita, Arequipa. Sí, los invitamos a visitar el Hotel Crismar. Estamos ubicados en el pleno centro de la ciudad y estamos dispuestos a atenderlos en todas sus necesidades. Va a ser un placer atenderlos y los esperamos con los brazos abiertos.